Ya me escapé de la guerra mundial que se genera con tu rostro Sobreviví al virus fatal que has creado entre nosotros Cada diluvio que comenzará ya no será el apocalipsis Libero profecías enjauladas tengo que aceptarlas las consecuencias que asumimos mientras trato de olvidar mujer cuánto te amé y cuánto te odié Desactivé la bomba nuclear que detonabas con mirarme El fin del mundo no traerás si soy inmune a tus ataques Cada diluvio que comenzará ya no será el apocalipsis libero profecías enjauladas libero profecías enjauladas tengo que aceptar las consecuencias que asumimos mientras trato de olvidar mujer cuánto te amé y cuánto te odié Álcaro y cuánto te odié en la casa y cuánto te odi y cuánto te odié el apocalipsis Libero profecías enjauladas Tengo que aceptar las consecuencias que asumimos Mientras trato de olvidar a mujer Las profecías enjauladas Tengo que aceptar las consecuencias que asumimos Mientras trato de olvidar a mujer Cuanto te amé y cuanto te odié